La receta de hoy haremos marraná de pulpo, un guiso de pulpo típico de la costa de Andalucía. Cada familia aporta su toque personal a este plato tan rico. Nosotros la vamos a hacer con dos pulpos pequeños, en total un kilo y medio de pulpo. Hay que congelarlo previamente para que se quede más tierno. Así pues, los ingredientes que vamos a utilizar son el pulpo bien limpio, tres cebollas grandes, aceite de oliva virgen extra, dos hojitas de laurel, medio vaso de vino blanco, tres tomates maduros, una cuchara pequeña de pimienta en grano y clavo de olor. Comenzamos pelando y troceando la cebolla. Rallamos los tomates. Y ahora trocearemos el pulpo con paciencia porque es muy escurridizo. En esta receta no vamos a poner sal, porque cuando se reduzcan los ingredientes del guiso va a tener un sabor salado por el pulpo. Ya tenemos todos los ingredientes troceados y preparados para guisar. Añadimos el aceite de oliva cubriendo el fondo de una olla y encendemos a fuego bajo. Echamos la cebolla, el tomate, las dos hojas de laurel y opcionalmente se puede añadir ajo. A nosotros sí que nos gusta porque da mucho sabor. Continuamos echando la pimienta y el clavo de olor. Y ahora llega la estrella del plato, el pulpo troceado. Y por último regamos con el medio vaso de vino blanco. Removemos un poco todos los ingredientes y ya solo queda esperar. Hay que tener mucha paciencia. Nosotros hemos tenido el guiso en el fuego durante 3 horas. Como veis el jugo del pulpo va a teñir de rojo el caldo. Se cocina muy poco a poco, se va reduciendo lentamente y la cebolla va a estar cada vez más blandita hasta que casi se deshaga por completo. Aquí ya lleva unas 2 horas de cocción. En este momento ya se puede probar para ver si el pulpo está bien cocido y bien blandito y lo dejamos destapado 10 minutos más para espesarlo un poco más. Ya lo tenemos listo. Como veis la cebolla ya casi ni se aprecia. Todo está muy deshecho excepto los trozos de pulpo. Podemos servirlo en una cazuela de barro que es lo más tradicional. Con este plato vais a triunfar seguro, os lo garantizamos. Después de tantas horas de cocción lenta el sabor es espectacular, muy muy potente. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides dejarnos tu like y suscribirte para más recetas. ¡Adiós!